Lo último de la noticia con Magister Comunica. Atención, último minuto, quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Esto es Magister Comunica Venezuela. Seguimos informándote totalmente gratis y en tiempo real por una Venezuela libre. Recuerda, suscríbete, dale me gusta y comparte. Deja tu poderosa opinión aquí abajo para que recorra a todo el mundo. Atención, no te pierdas esta buena noticia. Urgente, 10 mil me gusta y ustedes se hacen tendencia en YouTube. La OEA sigue los pasos de la Unión Europea. Rechaza participar en el fraude electoral de Nicolás Maduro el 6 de diciembre. La Organización de Estados Americanos, OEA, siguió los pasos de la Unión Europea y rechazó participar como misión electoral en la farsa parlamentaria que pretende montar el régimen de Nicolás Maduro y colaboradores en Venezuela el próximo 6 de diciembre de este año. A través de un comunicado, el organismo internacional expresó que el desmantelamiento paulatino pero constante de las instituciones democráticas venezolanas es evidente. En Venezuela no se respeta ninguno de los cinco elementos básicos de una democracia representativa establecidos en la Carta Democrática Interamericana. 1. No hay respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 2. El acceso al poder y su ejercicio no se ajustan a derecho. 3. Se oprime a los partidos y organizaciones políticas. 4. No hay separación e independencia de los poderes públicos. 5. No se han celebrado elecciones libres y justas en los últimos cinco años. Asimismo, el secretario general de este organismo enfatizó que, sobre la presencia de observación electoral internacional, la OEA no puede desplegar una misión de observación electoral. Por lo tanto, ya que Venezuela no garantiza el cumplimiento de los estándares establecidos en la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones. El régimen venezolano establece de manera específica que el país no permite la observación internacional electoral por considerarla invasiva y tutelar. Y plantea como alternativa la figura del acompañamiento internacional electoral, en la cual los acompañantes electores internacionales deben cumplir con un plan predeterminado por el Consejo Nacional Electoral. Palabras de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Por otra parte, se pronuncia la Dama de Oro. María Corina Machado, el G4, está infiltrado, pero ya no vamos a caer en más trampa. Nunca los venezolanos hemos estado tan unidos como hoy. Nunca al régimen le conviene decirle al mundo que aquí hay una sociedad polarizada, que hay divisiones. No, aquí no hay ni divisiones ni dudas. Así lo aseguró María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela. Machado aseguró que en el denominado G4 existe una filtración de información. Sin embargo, resaltó que los venezolanos ya conocen a los dirigentes que son cómplices del régimen. Nosotros seguimos unidos al pueblo de Venezuela en una ruta. Ahí adentro, en el G4, está la infiltración y los tentáculos del régimen. Están desplegados, pero no vamos a caer en más trampas. Más del 60% del territorio venezolano está bajo el control de estos grupos irregulares. En segundo lugar, en Venezuela no hay Estado de Derecho. Los organismos que hacen estas mediciones ponen a Venezuela en el último lugar del mundo en términos de Estado de Derecho. Por lo tanto, esto que se ha convocado por parte de un régimen usurpador que no está reconocido ni por los ciudadanos ni por el mundo, es una operación que en el fondo lo que busca es darle legitimidad a estas instancias que Maduro y sus criminales, el Estado criminal que se ha instalado en Venezuela, pretende otorgar, darle una fachada de legitimidad cuando en los efectos en Venezuela no hay respeto, insisto, ni a la ley ni a los derechos humanos. Al extremo que hasta el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el día de ayer envió una comunicación donde explica que en los términos actuales en que se encuentra Venezuela, este proceso no es una elección y la OEA bajo ningún respecto podría acompañarlo. María Corina agregó, desgraciadamente los errores que se han cometido reiterados en la Asamblea Nacional y en sectores de la dirección política del país han perjudicado que se acelere y se avance de manera más clara en la única manera de liberar a Venezuela, que nosotros hemos llamado una operación de paz y estabilización. María Corina también sostuvo que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hay funcionarios comprometidos con el retorno de la democracia al país, entonces la Fuerza Armada está en proceso de dilución. Nuestros militares mueren de hambre dentro de los cuarteles, como mueren de hambre sus esposas y sus hijos en sus casas. La dotación hoy en día de grupos criminales es superior a la de los propios militares. Pero lo peor y lo más grave es la forma como están siendo espiados, seguidos y atacados. Venezuela no se puede llamar dictadura, es un punto medular, es otra cosa. En Venezuela se ha conformado un conglomerado criminal que ha penetrado y tomado control de las instituciones. Y la única manera que nosotros vamos a terminar de socavar estas fuerzas criminales, que desde Venezuela además buscan expandir la desestabilización al resto de la región, es creando la alineación de fuerzas internas y externas que obliguen al régimen de Maduro y obliguen a las mafias que lo rodean a entender que no va a haber más debilidad ni disposición a cohabitar con este sistema. En Venezuela han habido 29 elecciones, han habido 15 referendos y todas han terminado iguales. Es decir, el régimen va avanzando en sus procesos fraudulentos para tomar espacios, para perseguir a la disidencia y para provocar una situación desde el punto de vista humano que es insostenible. 96% de la población vive en pobreza y como lo ha dicho la propia comisionada de los derechos humanos, la alta comisionada Michelle Bachelet, está ocurriendo realmente un crimen de lesa humanidad en nuestro país. La Dama de Oro insistió en que no se debe participar en procesos electorales ni diálogos mientras el régimen de Nicolás Maduro permanezca en el poder. Ya ha quedado clarísimo que este régimen no va a ceder absolutamente nada, ni por farsas electorales, ni por falsos diálogos, y que queda un solo camino que recorrer. Maduro se apoya en Rusia, en Irán, en Turquía, en Hezbollah, en los carteles de las drogas mundiales. ¿Con quiénes contamos los venezolanos? Esa es la gran pregunta. Estamos convencidos que solos no podemos. Entonces, si solos no podemos, tenemos que entender que hay que coordinar las fuerzas internas, porque este pueblo está dispuesto a luchar, pero no puede hacerlo de una manera suicida contra las armas de la guerrilla colombiana o de los militares rusos o las células iraníes que están en Venezuela. Necesitamos apoyo de la comunidad internacional. ¿Qué más tiene que pasar en Venezuela para que la comunidad internacional reaccione y pare un genocidio que ya no es silente, porque está, insisto, en los propios informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Palabras de la Dama de Oro, María Corina Machado. Ok, vamos con la siguiente noticia. No te la pierdas. Sigue en sintonía. Juan Guaidó, ratificamos nuestro compromiso en que logrando la transición tendremos justicia. Lograr en Venezuela una transición que permita tener justicia equilibrada es el reto en la lucha por el cambio en el país. Así lo afirma el presidente encargado, Juan Guaidó. El señalamiento lo hizo durante la cláusura del ciclo de foros e encuentros por Venezuela, que tuvo como tema principal transiciones y derechos humanos, en donde además destacó que en dicha transición indudablemente debe establecerse un sistema de justicia y un estado de derecho. Un correcto equilibrio de justicia en Venezuela solo es posible en una transición. Ratificamos nuestro compromiso en que logrando una transición tendremos una justicia equilibrada. La necesaria justicia e incluso sensación de justicia, con la posibilidad pronta de atender una emergencia humanitaria compleja grabada por una pandemia en medio de una persecución con pocas vistas de cara a una dictadura en pleno siglo XXI. Nosotros creemos que es posible de cara a una expectativa de cambio de la TENIS. En el 2015 y 2016 el pueblo de Venezuela demostró que quería cambio. Arrebató de manos del régimen, de manera mayoritaria, un parlamento que había sido prácticamente secuestrado. Luego pasó otro tipo de secuestros. Persecución de sus parlamentarios, cercenar sus competencias legítimas, incluso de la contraloría, algo elemental o esencial de cualquier parlamento nacional. El contrapeso natural al Ejecutivo, la caja de resonancia de la sociedad en este momento es muy clara, siendo perseguida. Para nosotros, además, hemos puesto elementos concretos de cara a ser verosímiles las garantías. De parte también importante es que hoy los que sostienen al régimen vean realidad, vean acompañamiento en la posibilidad de interlocución y por eso tratan de fragmentar a la alternativa democrática. Y si no, lo pueden hacer, como no lo lograron de cara al 5 de enero del 2020 en Venezuela, crearon una asemejanza. Arrebataron partidos, en el caso de Primera Justicia, que Julio está aquí conectado, Acción Democrática, de la Policía Popular, para tratar de crear y limitar uno de los primeros elementos para poder generar la transición, los interlocutores. Está aprobada en primera discusión de ley de garantías y administría en el Parlamento Nacional. Está en funcionamiento la Comisión de Justicia Transicional. Creemos y tenemos convicción en la posibilidad de un gobierno de emergencia nacional que genere garantías a todos los sectores que hoy puedan posibilitar y hacer posible una transición en Venezuela. Y hoy ratifico, en nombre del gobierno encargado, en nombre del Parlamento, nuestra disposición, no solamente a ese gobierno de emergencia nacional que ofrezca garantías, que genere justicia y no persecución ni rebanos, que atienda a las víctimas, que genere garantías a todos los sectores políticos como hoy, no solamente, por cierto, Primera Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, pero también Dupamar, que es un partido político que viene del régimen. Hoy ratifico esa convicción, ese empuje que le hemos dado además, incluso en el levantamiento de las sanciones de manera progresiva, a través del respaldo de los gobiernos aliados, una vez instauremos esa transición y se respete el Estado de Derecho venezolano. Hoy ratificamos nuestro compromiso con los derechos humanos, con las víctimas, pero sobre todo con el futuro de Venezuela, con este ciclo de encuentros por Venezuela. En el foro realizado vía online participaron el comisionado presidencial para las relaciones exteriores, Julio Borges, el defensor argentino de derechos humanos, Juan Méndez, el profesor Claudio Grossman, y el profesor de derecho constitucional Carlos Ayala, quien moderó el espacio. Ok, sigue en sintonía, seguimos con más noticia, que es tendencia, que solo la verás primero aquí en Magister Comunica Venezuela. Cabo Verde rechazó sobornos del régimen de Nicolás Maduro sobre el caso de Alex Sá. El gobierno de Cabo Verde rechazó las pretensiones del régimen chavista de presuntamente sobornar a las autoridades de este país. Para proceder a favor de la no extradición de Alex Sá, así lo reveló el senador americano Marco Rubio a través de una información publicada en su cuenta oficial en Instagram. El político celebró la decisión tomada por la nación del noroeste de África, que contribuye a la captura de uno de los llamados colaboradores de Nicolás Maduro. A pesar de los esfuerzos corruptos de algunas personas, el gobierno de Cabo Verde ignoró las amenazas y rechazó los intentos de soborno del régimen de Nicolás Maduro en la solicitud de extradición de Estados Unidos sobre Alex Sá, el hombre que dirige la operación de lavado de dinero del régimen de Nicolás Maduro. Atención a la siguiente noticia. Estados Unidos sancionó a dos empresas árabes por colaborar con la aerolínea iraní vinculada con el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos sancionó a dos empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos por abastecer a Mahan Air, una aerolínea acusada de ser usada por Terán para su agenda desestabilizadora en países como Siria y Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros OFA designó a parte a cargo y Delta Par Supli, afirmando que ambas empresas han suministrado componentes clave y logística para Mahan Air. Mahan Air, una de las principales aerolíneas de Irán, está sancionada por transportar a efectivos de los guardianes de la revolución, que Washington responsabiliza de actividades terroristas en Medio Oriente. El régimen iraní utiliza la aerolínea Mahan como una herramienta de su agenda de desestabilización en todo el mundo, incluyendo a los regímenes corruptos de Siria y de Venezuela. Así lo dijo el secretario del Tesoro Steven Múnich. Según el Departamento del Tesoro, los vuelos de la empresa han permitido el transporte de personal y de equipos técnicos hacia Venezuela para apoyar al régimen de Nicolás Maduro de revivir el sector energético del país. También acusó a la aerolínea de transportar de forma habitual a combatientes y materiales a Siria para apoyar al régimen. Cuando se les quiere, cuídense mucho.